¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Sí, es él, el talismán del Real Madrid, el predicador, el mesías blanco, el que cuando habla nos bendice. J. Jordi vuelve a hablar y solo podemos esperar cosas buenas. Como ya sabéis, hace poco puso este tuit sacando pecho de que el Barça, cuidadito que tenían dinero para fichar, celebrando, sacando pecho de que en el Real Madrid sabemos la que nos espera, porque claro, el Barça al poder fichar van a hacer un equipo que se van a hinchar a ganar títulos. Vaya, esto parece una película que nunca termina. O sea, cada año, no sé vosotros, pero cada año yo veo la misma película. La misma, no cambia nada en absoluto. Pero es que en esta ocasión J. Jordi se ha retratado a sí mismo. Solo que se ha retratado ya tantas veces que yo creo que se le olvida de que, oye, lo mismo está viviendo en un bucle y no se da cuenta de la realidad. ¿Por qué? Porque fijaros lo que ha puesto hoy. Ha puesto básicamente, voy dejando esto por aquí. Los de las risas de fondo, caritas y madridistas que se reían. Que se vayan preparando la cueva. Que les vienen unos días de retratados bonitos. ¿Tiene narices, J. Jordi, que tú hables de cueva y hables de retratado? Aunque bueno, tú en eso tienes que ser un experto en autorretratarte, que claro, ya crees que cualquier cosita que puedas sacar ya vas a retratar a los demás. Pero no más lejos de la realidad, te voy a demostrar que el que vas a quedar retratado también en esta ocasión eres tú. Porque aquí sacas pecho de que tú dijiste que Laporta le había prometido a Xavi una estrella. Que si Haaland, que si Salah, o Lewandowski, o Rapiña. Y claro, lo mismo pues llega Lewandowski y también Rapiña, que todavía está por ver. Pero vamos a darlo por hecho. Que vienen los dos. Tanto Lewandowski como Rapiña. Y no os confundáis, que si viene Lewandowski, les habrá costado un ojo de la cara por un jugador que tiene 34 años. O sea, cuidadito con ese tema. Luego Rapiña, que es buen jugador, pero lo estáis vendiendo como si fuera un crack mundial. Y para nada es un crack mundial. Es un gran jugador, tiene buena proyección, pero no es un crack mundial reconocido mundialmente. No, no. Vamos a separar lo que son tops, lo que son auténticos tops, con jugadores buenos. Luego si llega el Barça y lo demuestra, pues oye, ya la cosa cambia. Ahora, también digo, también digo. El sacar pecho por estos fichajes no es porque estéis haciendo las cosas bien. Bien, básicamente viene siendo porque el Barça está vendiendo patrimonio del club. Hipotecando el club a nivel de futuro. Que de no salir esto bien, ojito las consecuencias en un futuro. Así que menos sacar pecho, risas y hablar encima de retratados. Porque veremos a ver si esto nos sale bien de cara en futuro. Si vais a tener que llorar más por haberos gastado una pasta en Lewandowski. Que dentro de un tiempo tendrá más años todavía y le tenéis que estar pagando la ficha. En el caso de que no dé los resultados que esperáis. Y luego Rapiña. Que Rapiña, vuelvo a repetir, es un buen jugador. Pero ojito que tampoco salga bien. Porque esta película ya nos la conocemos. Y aquí viene el autozasca de J. Jordi. Fijaros en el año 2018. J. Jordi, especialista. Dice Dios, Suárez, Coutinho. Que en esa época decía mil veces mejor que Neymar. Dembélé, Arthur, Malcom, Vidal, Piqué, Busy, Alba, Ter Stegen, Sergi Roberto, Untiti. Que era supuestamente el mejor central de los próximos años. Y Rakitic. J. Jordi, vuelo a triplete. Joder, macho. ¿No te das cuenta de la película, J. Jordi? ¿No te das cuenta de la película? Que el Barça está en la situación que está por la gestión tan mala que ha hecho. Y por hacer fichajes a la desesperada como Coutinho, como Dembélé, entre otros que le ha llevado al Barça a la ruina. Y estando en la ruina como estáis ahora, vendéis patrimonio, hipotecáis el club para rezar a la desesperada, para atraer a Lewandowski con 34 años y para atraer a Rapiña. Que os va a costar otro ojo de la cara, para que luego encima no salga bien. Lo que tenéis que rezar es que por lo menos ganéis algún título y ganéis algo. Porque como no ganéis nada, otra vez os lo vais a comer con patatas. Porque lo que sale en este tuit, J. Jordi, Suárez, Coutinho, Dembélé, Arthur, todos estos, en su día, eran también muchos fichajes ilusionantes de cracks que venían y ¡buah! Se va a comer el mundo en el Barça. Y de todos esos, Coutinho fue un chiste en el Barça. Bueno, sí, os sirvió para retrataros cuando estaba en el Bayern. Luego, Dembélé, un año bueno en cinco temporadas y marcando dos goles. Arthur, ¿qué ha pasado con Arthur? Malcom, ¿qué ha pasado con Malcom? Vidal, ¿qué ha pasado con Vidal? Piqué, más extradeportivo que deportivo. Busi, bueno, Busquets ya ha hecho mucho por el Barça, pero ya no está al nivel que estaba antes. Como puede ser también Ter Stegen, Sergi, Roberto, ya os digo, un Titi, que era el mejor central de los próximos años, ya no es una sombra de lo que parecía que iba a ser. Y Rakitic, que ya no está tampoco en el Barça. ¿Ves, J. Jordi, como el historial te delata? Te retrata, te retratas tú mismo. Porque ahora volverás a vender el humo del triplete porque habéis fichado a no sé quién y a no sé cuántos. Y os volvéis a ilusionar con puro humo. Esa es la realidad y el cuento de la ilusión del barcelonismo hoy en día. Que en vez de preocuparos por sanear el club, por tener un club sano para que poco a poco vayáis por lo menos levantando cabeza para que el día de mañana no tengáis problemas en fichar, ficháis a la desesperada como hicisteis en su día, otra vez sin pensar en las consecuencias, el mismo error, el mismo error. En fin, seguid los mismos pasos que os llevaron a la ruina. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.